vamos a conocer a esta chica que es una mezcla de poderes un poco particulares que no tienen que ver mucho entre sí pero juntos la hacen ser muy poderosa bienvenidos al canal y les presento a spitfire durante la segunda guerra mundial jacqueline servía en la home guard británica cuando fue atacada por el vampiro nazi varón blood que al parecer era su tío de este suceso la rescató la antorcha humana original un androide que le proporcionó una transfusión de su propia sangre la combinación entre el mordisco del vampiro y la sangre sintética le dieron velocidad sobrehumana por lo que puede correr a 80 kilómetros por hora y mantener esa velocidad por cuatro horas y además tiene colmillos de vampiro que le salen cuando está enojada también tiene fuerza sobrehumana y un factor de curación muy alto lo curioso es que aunque sea un vampiro no siente necesidad de sangre como el resto de los vampiros adoptando el nombre de spitfire se unió a los invasores un grupo de héroes aliados que combatían a las fuerzas del eje su poder menguó con el tiempo pero otra transfusión de sangre de la antorcha humana se los restauró en la época actual militó en los nuevos invasores y en el servicio de inteligencia paranormal mi 13 y después de un romance con blade ayudó al capitán británia en la academia bradock conocían a este personaje tan peculiar espero les haya gustado la historia y nos veremos muy pronto con nuevos personajes que tal vez no conocían del mundo marvel